buenos amigos y robertito fighter bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de coromón o que chicos en el vídeo anterior dije que me iba a ir a la isla donar si no mal recuerdo tengo que ir rápidamente supongo que a diario fuerzas especiales titán el primer titán estará en isla donar perfecto es donde tenemos que ir chicos bueno chicos tras cámara estuve inspeccionando algunas zonas por los cuales no había pasado por algún motivo me puse a robar unos troncos y encuentre esta casa abandonada y sellada a ver no tengo ni idea que puede haber adentro así que voy a verla con ustedes aquí y luego seguiremos nuestro camino a la isla donar muy extraño chicos muy extraño y se puede agarrar algo por aquí correcto pastel ok y aquí que hay nada de la casa tengo miedo quien es este señor quien eres me llamo robertito un placer conocerte he bloqueado mi caño para estar solo no para que me molesten extraños no puedes entrar como si nada en la casa de los demás bueno ok aún no me he curado obviamente es clínter que se sacó armando vamos armado hoy no lo es muy eficaz porque es tipo normal y cuando tenía yo de vida que no vi ok ok te comes tipo tierra no es veneno ya ni sé qué tipo de este bueno vamos a hacerle un drenar drenar él también tiene drenar hijo del mal ok chico esto está complicado porque me va a ganar o sea no sé cómo lo ven pero me va a ganar a ver equipo si eso no me queda bueno me quedan dos en realidad voy a estar a mí inicial mejor porque no vaya a ser no vaya a ser ok drenar me hace este tipo veneno supongo es que no sé que de qué tipo esta serpiente creo que es normal también a ver ceniza bien el veneno no hace tanto pero me envenenó ok bueno otra vez ceniza boom creo que solamente tiene dos este como ya había en su cartuchito vamos genu mire no te mueras necesito bien tortuguita tortuguita de fuego o pero menos mal bien 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 nivel 14 armado perfecto armado en forma despertando su potencial aunque que te subimos a ti pequeñita porque la defensa más suerte bastante y un rango de velocidad porque no bien bien no está envenenado no me gusta eso es bueno ni plegar y otro inicial según yo este tipo agua ok tipo agua me voy claro lo malo es que tú estás ahí más o menos ok y él no le gana agua aquí vamos froba mordisco no hizo un ataque tipo oscuridad bueno a ver vamos a intentarlo chico hay que intentarlo aunque vamos a intentar quemarlo inicia perfecto quemado burbuja aguanta jerox mire ok hoy es que el veneno también chicos objetos no 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 también puedo ver los tipos aquí tipo agua le va a hacer daño eléctrico siniestro y hielo y es fuerte contra agua tierra y fuego claro menos mal que puedo ver esto aquí porque si no y yo soy débil yo soy débil al agua y el aire y soy efectivo contra el pesado fuego y hielo ok perfecto menos mal que menos mal que me sale esta tabla aquí lo acabo de descubrir justamente ahora ok entonces pues proba a no que me he curado nada ok si la pieza fénix lo que hace es revivir un cromón del cementerio básicamente pieza fénix mira y es súper efectivo cosa no es efectivo contra genus mire porque fue guau lo siento genus mire ok bueno por lo menos se está quemando aunque dios no le aumentó casi nada de la vida no más a intentar chuparle la vida ok me hizo la mitad vamos a drenarte uy casi nada quémate quémate voy a usar objetos chicos voy a usar tengo que usarlos porque si no si no no que me hizo ataque de prueba disminuyó bueno vamos a seguir con lo mismo rugido también me baja el ataque vamos a chuparle vida le quité nada más 4 ruta juba hay que tonto burbujas no me va a hacer daño casi correcto poco eficaz drenar vamos proba tú puedes la quemadura ya debería matarte hoy no te quedas aún en serio mordisco hace me hace más o menos oh dios mío el combate tan largo al fin porque si no no hombre bien proba bien porque no puedo lamentar porque no puedo lamentarme en paz bueno lo siento lo siento muchachos es que yo vi una la batalla no sólo vivas desde que rocky quien es rocky quien es rocky quien es rocky la vida sin rocky es desoladora seleccionó un colomón para qué quieres que no selecciones no tú que no significa nada para mí y esto que mi rocky era mucho más grande que el bicho este como rocky roca no me imagino no quiero que no te quedar ninguno bueno a ver de repente en esta foto me sale el cromo en qué es la protesta de ya junto a un montel y montel y como a ver montel y a ver vamos a ver eso rápidamente base de datos que es un montel y ni legal montel y montel y montel y montel y montel y si por el caso ya tengo uno porque si no molf no montel y no es montel y a ver un montón de cromos que no atrapa tampoco water big todo de nichel bueno lo mejor le doy un montel y otro día pero qué proba mino no he atrapado tantos sí claro bueno y hacer otro día de muchacho dos piensas fénix o que a menos mal más cosas pastel pastel a eso era todo aquí que tienes que fruta canul restauración por ciento ajá ok ok tiene varias cosas este señor si duramos en la cama me recupero por casualidad no a ver en la mecedora no la cocina puedo tomar algo más de aquí si en el horno había más cosas me gusta porque tiene puedo subir por aquí no no puedo subir aquí como cuadros no 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 tiene más nada aquí pues adiós o sea no sé lo que es un montel día así que no pasa nada ok voy a empujar esto ah por eso chicos también tengo como cosas en mi guantelete sí tengo un guantelete aquí en este juego donde me permite empujar o hacer cosas así pues ya me quiero ir señor ya me quiero ir eh sí le va tan clas de acuerdo espero no te mares yo también vámonos señor uy se está lloviendo muchísimo isla Donar aquí estamos sanos y salvos gracias al maravilloso barco gracias estás buscando a Nicola y a Thomas ¿verdad? llevo en el laboratorio bus en el centro de la isla ah si quieres volver conmigo avísame estaré por aquí en la lluvia ay pobrecito ay pobrecito bueno bueno pues su trabajo lastimosamente un cofre ¿qué es? ¿qué hay aquí? fruta cuco fruta sur incremento de poder de habilidad ok de tipo eléctrico ok mensaje de telefónico de Merrin ok Merrin ¿dónde estás? objetos a ver teléfono eh Robertito he encontrado algunos libros interesantes para ti en la biblioteca mmm sí ven cuando puedas bueno entonces son menciones secundarias que la verdad muy ñe me parece es una tiendita correcto aquí hay algo spinner plateado perfecto tengo ya varios spinner plateado me gusta eh métete eso se le doy a para que te metas a ver este se enamoró de algo allí allí en la estantería por fin venden la píldora de evolución estás esperando otro tipo de evolucionar a mí la ampire pero ahora por al fin puedo iniciarme de una mejora de rasgos ¿cómo? ¿cómo que? yo creo que el uso le está no está observando desde que llegue a la isla hay más objetos disponibles en la tienda ¿ah sí? ¿cómo puedo ver eso? a mi la ampire mira aquí hay un cofre cofrecito muy bonito píldora de evolución ¿cómo? ¿qué es esto? a ver ¿cómo que es píldora? ¿es como un caramelo raro? eh a ver ¿dónde está eso? no aquí no está ¿qué dice? eh no tampoco ¿aquí? tampoco píldora de evolución alimenta con esto a un cromón para que evolucione una etapa eh ok ¿lo voy a utilizar contigo? no no espérate a ver a ver quiero intentarlo a ver sí, sí pero la quiero agarrar pero no me deja agarrarla a no ser que a ver ¿dar objeto será? es que no entiendo cómo cómo se la doy bueno no sé no sé no sé chicos no sé cómo dársela a ver tú que me tú que me dices de bueno un tiempo marido ¿verdad? ¿en qué voy a verte comprar objetos comprar objetos supongo eh pastel eh habilidad instantánea epifanía anulador Pokémon que si me dijera lo que hace sería más fácil pero no me dice nada bueno o sea la verdad ahorita yo estoy bien con lo que con lo que tengo así que me voy a ir aquí en las matas habrá algo no de repente en las plantitas aquí no no me voy no pasa nada total a ver aquí estoy aquí perfectamente quiero guardar este punto de control si puedo mira había otro cromón ahí que me podía salir que no sé cuál puede ser pero bueno eh me voy a meter aquí al centro en que real es un laboratorio cromón ¿me puedes curar? ten la bienvenida al centro de entrenadores ¿quieres que nos cupan estos cromón? sí por favor gracias señor bien gracias ¿tú qué me dices? mis onduos por fin tienen un rango que quiero después de usar el cambiar rayos en el piso de arriba ha sido un poco raro pero valió la pena eso lo tengo que ver a ver qué carrizo es uy dios qué pasó los equipos de mis oponentes las partidas calificatorias me dejan sin aliento me encanta verlos pero odio perder mi rango si hubiera una forma de jugar con gente sin poder el precio del MMR bueno para que eso están las partidas casuales las partidas casuales tienen más reglas que la victoria pero sin todo el estrés innecesario ok entiendo a ver vamos a subir aquí a ver vamos a investigar un poquito un poquito de todo que de hecho hay un cofre buenísimo no 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 espérate se me va el ratón oro buenísimo tú qué haces por aquí hola deberías venir a probar mi última invención el cambiar rayos el cambiar rayos qué hace me voy a preguntarte alguna vez has tirado un cromón con un rasgo que no te gusta eso es tener mala suerte no te preocupes ahí está donde está el cambiar rasgo coge tu cromón y le da un nuevo rasgo oh desde luego que es útil eso me garantiza un nuevo rasgo no te preocupes mi cambiar rasgo te garantiza un 100% un nuevo rasgo para tu cromón aunque no te puedo garantizar qué rasgo obtendrás tendremos que esperar al cambiar el raro termine de saber el nuevo rasgo de tu cromón debes saber cuando lo quieras probar eee ay no qué hice ok vamos a hacer una prueba contigo entonces con ello de india descansando rasgo descansando del todo cuerpo pulido humificador a ah es como la habilidad no no quiero nada supongo que no sé qué es a otro video de ponte ponte filfladco no sé tú qué el ponte filflador como por eso por eso por eso confundido déjame explicarte por el diseño del ponte filflador cuando era un entrenador joven una vez logró capturar un cromón con un potencial casi perfecto era casi perfecto que podría aumentar la posibilidad de cromón por eso dediqué mi vida en conseguir el ponte flicador y pude decir con orgullo que funcionaba el ponte flicador obviamente a todos los cromos bien perfecto o no aumentar porque no es posible solo puede aumentar ligeramente el potencial de un cromo para ser exacto el potencial aumentará el potencial de un cromo en un valor de 1 pero si tienes suerte puedes aumentar el valor potencial de muchos más vean a ver cuando quieras lo voy a utilizar esto a lo mejor si lo sé que para desarrollar ok sí 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 ay estoy gastando mucho dinero en tonterías que no voy a utilizar tú froba estás seguro sí por qué no froba ¿cómo? necesito quearme con tu cromo por un rato presta atención presta atención a tu teléfono te enviaré un mensaje cuando esté listo esto no era parte del trato dame a mi froba de vuelta ay no lo siento froba esto no era parte del trato chicos no era parte del trato quiero mi froba de vuelta es el único tipo yo lo que tenía ay qué estúpido ok chicos estoy furioso ahora mismo o sea yo no me vuelvo a meter en ningún lugar en ninguna casa que diga oh sí mira te voy a dar no sé la posición de la juventud voy a entrar a esta casa ok qué hace este hacker no no hago pruebas sobre el patrón para el look solis veo que tienes un patrón creo que he logrado lograr la seguridad del núcleo oficial de patrón esto me pediría instalar el núcleo de patrón a tu patrón ¿qué? patrón bite a tu patrón bueno no es ¿qué? a ver me acaban de quitar un cromón ¿quieren que me quiten otro? seguro bien déjame que tu patrón y le extraeré tu núcleo para pintar digo mi núcleo completamente legal ok tengo miedo oh patrón ¿cómo? está evolucionando ¿qué? ¿qué? oh evolucionó chicos patrón voy a evolucionar a Peterbite ya tienes me dirás si todo funciona correctamente ¿cómo? Peterbite ¿evolucionaste en serio? ah pues sí detrás de la evolución ¿cómo detrás? a ver es que al menos ok bueno al menos evolucionó supongo que será bueno bueno hasta un hacker lo hizo mejor que estos piazos de octubre que me quitaron a mi froba ay no bueno ¿aquí? ¿aquí qué me darán? vamos a ver uy este parece un loquito me comí del pastel para tener más energía pero me he tenido toda la noche en vela y mi turno de trabajo empieza en breve no vuelvo a hacerlo toma el resto por favor gracias lo siento por ti chico aquí queda que va a ver pastel más pastel tienes mucho pastel chico chico tienes mucho pastel chico 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 que por cierto no revisé la casa esté bien voy a ver verla rápidamente a ver y bueno chico voy a ir terminando el episodio a ver aquí correcto fruta aquí nada tampoco aquí hay otro cofre no lo vi cupón de 50% de descuento ok ah lo que decía chicos voy a terminar el episodio tratar de capturar otro cromón de aquí porque me quitaron a mi froba bueno espero tenerla de vuelta por favor a ver froba por aquí puedo pasar no puedo pasar me dice que vaya al laboratorio a ver por aquí hay algo escondido mira aquí hay un señor espérate hola señor la tierra energética es una construcción fascinante vamos a observarla se construyó para hacer parrayos capaz de almacenar la energía de los rayos que impactan esa energía se transforma a toda velva válvula el titán que vive allí ah claro esto va a derrotar titanes se me acaba de olvidar el titán que vive allí es controlado el tiempo guiándose las tormentas eléctricas a la isla gracias a voltar nunca nos quedamos sin energía voltar quién es voltar hijo mío bueno el objetivo era ese pues chicos capturar titanes oh gracias pastel que hay por aquí ok en el castillo hay cositas en la concha habrá algo nada aquí habrá algo quiero capturar un cromón de agua eso es lo único que bueno ya tengo el de agua en realidad pero según yo me dejé otro cromo aquí según yo a ver dónde está si le doy a mundo chicos bueno aquí a ver no aquí estoy aquí no dice que me falta un cromón veron no sé dónde está ese cromo ni sé cómo luce así que habrá que esperar y ver tema de pereza consigo un montón de punto de experiencia me imagino para para no sé qué muchas cosas estoy cogiendo a ver qué más puedo hacer por aquí puedo caminar he encontrado muchos objetos interesantones mira otro barco en la zona infinito siempre me ha enseñado cómo navegar más allá del horizonte el lugar de trabajar en el laboratorio lleva anclas velas tal vez algún día o tiene sueños frustrados qué triste chicos no aquí hay algo spinner truco bien perfecto me gusta me gusta bueno yo creo que para el siguiente episodio si voy a ir subiendo la torre esta para enfrentarme al titán este de la isla para que todo vuelva a la normalidad supongo a ver mira aquí hay un cofre escondido no no pero aquí si hay un cofre no tan escondido esto lo puedo empujar correcto pastel pastel mucho pastel ok chicos vamos a tratar de atrapar un nuevo coromon que no haya tenido vamos a atraparlo vamos vamos aquí oh un coromon nuevo este es este es este es armado vamos vamos a decir completo mi equipo nivel 11 vamos a hacer un arañazo normal bien perfecto capturado no no ok si no a mi equipo es un nivel 8 despertó su potencial su potencial defensa 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 bien me gusta vamos rápidamente a verlo resumen tipo eléctrico correcto y tiene otra evolución más ok chicos hasta aquí lo voy a dejar porque ya se hizo el episodio interesante yo creo que en el siguiente episodio voy a meterme por aquí no está a esa cueva de ahí porque si no mal recuerdo debería encontrar a Nicola y Tomás ok perfecto voy a entrar al laboratorio y en el siguiente episodio pues eso voy a entrar al laboratorio eso y luego me entraré a la cueva y veré qué misión ahora me mandan a hacer así que nada nos vemos pronto en el próximo capítulo de Coromo chau bye bye